Wow chicos, estaba a punto de irme a dormir cuando de pronto me topo con la sorpresa que acaban de ver ustedes en el titulo del video Ninja acaba de conseguir su propia skin en Fortnite Es impresionante, no es clickbait, no es un fake o algo por el estilo Y en este video te voy a enseñar como se ve la skin, como conseguirla Además de que tengo intenciones de... algo por ahí, espérate Antes de que te lo diga, vete suscribiendo a mi canal y utiliza mi código RECARGADO777 para participar en futuros sorteos Dicho una vez todo esto, ahora si comencemos con el tema principal de este video Hola mi amor, ¿cómo están? Estoy jugando Fortnite Solo en serio ¿Por qué no usas mi código para comprar skins geniales en la tienda de Fortnite? Ahora mismo, simplemente es click... Aquí abajo Y usa el código RECARGADO777 Ah cabrón, me salió voz de macho Y conseguirás más wins en Fortnite Nos vemos pronto mi amor Primero que nada Consiste en el que Fortnite va a empezar a implementar colaboraciones al juego Ya sea con skins o modos de juego en un futuro No nos hablaron nada respecto sobre si va a haber modos de juego en un futuro Respecto a esto Pero si nos dijeron que va a hacer colaboraciones con ídolos del juego en sí El primero de este evento va a ser Ninja Ninja Vamos a poder conseguir esta skin Ender, ¿quién carajos es Ninja? Ninja fue un streamer y youtuber muy popular el año pasado Pero muy muy popular Literalmente era como que cada uno de sus videos que subía Tenían 3 millones de visitas o algo así Hoy en día debido a la caída que ha tenido fuertemente Fortnite Y todos los factores que yo desconozca O más bien que yo desconozco En sí, hoy en día subo un video Y le cuesta muchísimo llegar a millones de visitas a Ninja Pero bueno, el caso resulta ser con que se puede conseguir ahora la skin de Ninja Pero te voy a explicar cuándo y cómo Primero que nada, la skin de Ninja se va a ver así en el juego La estás viendo ahora mismo Está muy pero muy OP Sinceramente considero yo que es una skin bastante chula Va a ser de 4 estilos ¿Ok? Y mejor aún Por si fuera poco Va a ser reactiva No sé cómo va a reaccionar esta partida Perdón, esta skin Pero tal parece que en las partidas vamos a poder visualizar Que esta skin va a cambiar ¿Ok? Esta skin ya actualmente se encuentra en los archivos del juego Y la verdad Lo estuve viendo Y se nota bastante como decírtelo En una partida sí se parece muchísimo a Ninja en su cara Pero muchísimo en verdad Y aparte de esto Esta skin va a tener un emote Por si no sabían qué carajo es este emote Pues este emote es un emote especial Es un emote de Ninja Voy a ver si te lo puedo dejar ahora mismo en video Para que lo puedas visualizar Y en sí si viste el video Si te lo pude poner Pues ya seguramente sabrás qué carajo es este emote Y tal Tal parece que este emote va a ser de calidad épica Entonces creo que va a costar como 800 pavos O algo así ¿Ok? Además una cosita más ¿Ok? Resulta ser como que no es todo No es como que hay Vamos a conseguir nada más eso y ya Vamos a poder conseguir Una mochila Que es esta Como podrás ver Aquí es una mochila simple Espadas simples Y aparte el pico O los picos van a ser esto Van a ser espadas de Ninja ¿Ok? No tiene mayor misterio Pero ojo Muy importante lo siguiente Estamos viendo ahora mismo ¿Verdad? Que la mochila Tiene Pues no tiene nada de especial Pero en la imagen de Ninja Donde tenemos los cuatro estilos Se ve como si la espada Fuera de oro O algo así Entonces me pareciera a mí Que a lo mejor Esta skin va No sé A cambiar A la hora de matar enemigos Y ahora mismo Te voy a enseñar Como se ve Esta skin En un gameplay Para que veamos A ver si está bonita O no Pues vale Aquí tenemos La skin de Ninja En una partida Como podrás ver Así es como se visualiza Ojo Es básicamente Eso que están viendo ahora mismo Es un gameplay En vivo Y en directo De Ninja Es decir Ninja Ahora mismo Se encuentra en directo Y está mostrando esa skin De hecho Acabo de poner la calidad De 1080p Y si ven que de pronto Se congela la pantalla Como hace un momento Es por esa razón De que pues no sé No lo detecta bien O que no hay medio lag El caso Damn Acabo de ver como se acaba De chingar un wey Quien sabe como Pero bueno Observa esto Básicamente La skin Es que se traba muchísimo El directo de Ninja En verdad Es la única plataforma Mixer La que me va así de mal Sabes Pero bueno Ojo Hasta el momento No hemos visto Nada reactivo De la skin Es decir No estoy viendo Como que Le pase algo Lleva 9 kills El tipo Y aún así Es como que La skin No cambia Ok Vamos a ver Si a lo mejor Esta skin Cambia Cuando sea de noche O a ver Que pedo ¿Verdad? Pero no estamos viendo La skin Disculpen por el gameplay De mala calidad Pero es que se traba Muchísimo mixers Siempre me ha ido muy mal A mi mixer Y no como otras plataformas Como por ejemplo Twitch o YouTube O algo así Entonces vamos a ver A ver si cambio O aquí se puede visualizar En que va a ser reactivo Mira, mira, mira Mira el emote El emote es así O sea El emote no es la gran cosa Ahorita te lo voy a enseñar En HD No te preocupes También te voy a decir Cuando y como conseguiré Esta skin Así que no te preocupes Pero voy a ver Sigo esperando aquí En la partida Hasta ver el momento En el cual La skin sea reaccionable O reaccione O reactiva más bien En la partida ¿Verdad? A ver que es lo que pasa En esta partida Lleva 11 kills A lo mejor Se vuelve reactiva Cuando la ganas En la menor idea Vamos a ver Ok Prácticamente estuve esperando Hasta que acabara la partida Al final perdió Y dije No voy a seguir esperando más Mejor Consigo un video Donde se muestre La skin De ninja En el lobby Para que ustedes Puedan ver Cómo se ve Totalmente Y puedan ver Cómo suenan Los picos Cómo se ve El emote Que tiene ninja Y tal Así que vamos a ver Cómo se ve ¡Gracias! Si te soy sincero, el conjunto está bien Creo que lo que más llama la atención es la skin de ninja Porque tendrá cuatro estilos Aparte de que va a ser una skin reactiva Es decir, va a pasar alguna partida No sé si va a ser reactiva cada vez que matas a alguien No parecía que fuera así O cada vez que se haga de noche Y tampoco pareciera que fuera así O a lo mejor cuando ganas una partida Probablemente Entonces, ¿Cuándo y cómo vamos a poder conseguir esta skin? Ninja es el único jugador que actualmente tiene esta skin en el juego Es decir, nadie más la puede conseguir hasta el momento ¿Cuándo se va a poder conseguir? Fortnite dijo que se va a poder conseguir en la tienda de objetos Que te quede bien claro eso Tienda de objetos de Fortnite Battle Royale Y que esta skin va a costar aproximadamente unos 1500 pavos Creo yo Y va a ser de la misma calidad de la serie ídolos Es decir, la calidad de la skin de Marshmallow Podrás ver que ahí dice serie de ídolos O más, perdón, serie de ídolos Y va a ser de la misma calidad, se supone Ahora, muy importante lo siguiente Esta skin, por lo que dijo Fortnite Va a salir el día viernes 17 de enero Pero Me pongo a pensar y digo Ok, para algunos el día 17 va a ser mucho antes Porque tienen una zona horaria bastante extensa O bastante más, ¿Cómo llamarle? Adelantada Por ejemplo, los de España Ellos tienen día 17 Prácticamente 7 horas Adelante de nosotros los mexicanos O 7 u 8, algo así Entonces Esta skin Supuestamente se va a venir en la tienda el día 17 En la noche Pero no sabemos si realmente va a ser el día jueves En la noche Ok Básicamente queda ¿Qué? Un par de días para que salga en la tienda Pero bueno Ahora Te voy a explicar el cómo conseguir la gratis Se me ocurrió una cosita Voy a hacer un sorteo De 10 skins De ninja Que te quede bien claro en eso Ok El sorteo comienza el día de hoy Tienen prácticamente Dos días para participar Ok El sorteo va a terminar el día 17 Y voy a dar a los ganadores el día 17 Ok Yo me encargaré de agregar A todas las personas Que ganaron A los 10 ganadores Y voy a enviarles su skin Ok Si Fortnite me dice que no se puede comprar como regalo Y enviérselo a las personas que tengo agregadas Pues voy a tener que comprar tarjetas de Playstation O de Xbox y tal Y si no tienes tu Playstation o Xbox Te voy a tener que mandar la cantidad Para poder comprar esa skin ¿Sabes? O sea que vendría siendo que 15 dólares por Paypal o algo así Pero bueno Ahora Este sorteo comienza a partir del día de hoy Y ¿Cómo participar? No necesitas hacer muchas cosas Simplemente Tienes que estar suscrito a mi canal Con campanita activada Requisito mínimo Ok Esto es sí o sí Y aparte de eso Utilizar mi código de creador Recargado 777 En la tienda de Fortnite Ojo No importa Si no te puedes comprar algo con mi código Pero sin embargo Si te compras algo con mi código Pues tienes más oportunidades de ganar Pero bueno El caso Tendrás que mandarme captura por mi Twitter De que estás siguiendo estos dos pasos Pero ojo No soy imbécil No porque tú pongas aquí Me mandes una captura de esto Ya me la voy a creer No, no, no Tienes que mandarme captura Donde tengas el código aquí puesto O aquí puesto Esta compra apoya a tal ¿Sabes? A eso me refiero Porque hay muchas personas que dicen Ah, Ender está bien tonto Le voy a enviar una captura Donde dice que Recargado777 Le envió la captura Ya cuando se la envió por Twitter Ahora sí lo cambio Al código que estaba utilizando antes ¡Oh, oh, oh! ¡Qué troll soy! ¡Aceptar! No, 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 güey Tienes que enviarme una captura Con el código aquí puesto O acá Una de los dos ¿Ok? Entonces Tienes que enviarme captura de eso Y aparte de que está sufrido Con la campanita activada Por mi Twitter El link de mi Twitter Te lo dejo en la descripción Mucha suerte a todos Y recuerden Son 10 ganadores ¿Ok? Esperemos Puedan Mira, mira, mira Me la voy a jugar Si llegamos A las 22.000 personas Que utilicen mi código de creador Voy a sortear 20 skins ¿Ok? 20 skins de ninja Pero solamente si llegamos A esas personas Actualmente son 17.000 O 18.000 Personas que utilicen Mi código de creador Así que si llegamos A las 22.000 Voy a sortear 20 skins De ninja En verdad Un saludito chicos Los quiero mucho Tengan un bonito día Tal vez lo que sea Y bye bye